Con... ¿Cómo se llama? ¿Niurquito? Hoy no es hijo de Bob Vilario. ¡Las ratas andan alborotadas! José Manuel Figueroa ridiculiza a Niurca fingiendo no saber quién es el papá de Emilio Osorio. Tras las desafortunadas declaraciones de José Manuel Figueroa poniendo en duda la paternidad de Emilio Osorio y sugeriendo que Bob Vilario podría ser el padre, la polémica estalló, señores. Pues no solo se criticó al cantante por su imprudencia, sino también por su actitud machista. ¿Cómo se llama? ¿Niurquito? Hoy no es hijo de Bob Vilario, ¿no? Ah, ok. Bueno, olviden, corten eso. Es sabido que las bromas pesadas forman parte de la personalidad de José Manuel, pero estas declaraciones generaron opiniones divididas y muchos lo criticaron por su sarcasmo. Esto lo hace a propósito, deliberadamente, también como le dice el Niurquito al niño Emilio Osorio. Es importante mencionar que todo esto surgió a raíz de la opinión de Niurca sobre la actual novia de José Manuel, Marie Claire Harp. Y como fue evidente, el cantante no pudo contener su respuesta y lanzó estas insinuaciones sobre la paternidad de Emilio Osorio. Machista tras machista, porque ¿qué tal dice? Una disculpa a Juan Osorio, no a Niurca. Ante estas desafortunadas declaraciones, Niurca no se quedó callada y respondió molesta con toda la razón. José Manuel Figueroa, Bobby. Te dije, es importante que sepas dónde está el clítor y la mujer, porque el mío nunca me lo encontraste. Mi hijo sabe quién es su papá. Aclaró que su hijo sabe quién es su padre y que cuando Emilio nació, ella aún no estaba con Movilarios. Posteriormente, José Manuel Figueroa emitió un mensaje de disculpa de manera más tibia, reconociendo que se había equivocado en sus comentarios, aunque ya era muy tarde. Cabe mencionar que fue la misma Niurca quien repostió las disculpas del cantante. Sin embargo, no se sabe si ya lo habrá perdonado. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación y si se logra una reconciliación entre las partes afectadas. El que la pague tendrá que perder. Ni modo. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Shakira y Luis Hamilton protagonizan besos y arrumacos en público. Así como lo escuchas, la parejita ya no oculta más su amor y lo gritan a los cuatro vientos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!